Es una historia leal, le pasó al amigo de un amigo Ay, cuánta carne y yo sin dientes Yo venía de este jabón, enganchado en un camión Se tiró la migración y me había perdido un pecozón Y un policía saltó del amor Comandante, monta este pedazo de carbón Agalá de una vez y me metí en la prisión Allá dentro, me salió un manganzón Ese manganzón, me dio un tabanón y me dijo Moreno, pásame ese jabón Llévasse mi jabón Llévasse mi jabón Llévasse mi jabón Ay, 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 llévasse mi jabón ¿Por qué que tú me dices más y sí? More ¿Por qué que tú me dices más y sí? More ¿Por qué que tú me dices más y sí? Será porque yo prendo la paleta o porque prendo los maní ¿Por qué que tú me dices más y sí? More ¿Por qué que tú me dices más y sí? More ¿Por qué que tú me dices más y sí? Será porque yo prendo la paleta o porque prendo los maní Dios mío, esto es una sosobla, yo lo hice de gratis y en Haití esto se cobra Moreno, dime, que te cayeron cinco pesos Ay, cógelo tú, yo no voy a hacer nada con eso Este tipo cree que yo es un paligüalle, que soy una paloma que no ha cogido la calle La primera vez sin querer yo me apagé, pero que sabía yo que él apagó que Estaba yo en el baño, no estaba andando bañando, yo quitado de puya y él me estaba ubicando Y sin querer pues que yo me doble, ay Dios, se cayó el jabón otra vez Ay, la paela, la paela, la paela, ay, la paela, la paela, ay, la paela, la paela, la paela Dime a ver moreno Al pase que me duele Ay, la paela, la paela, la paela, ay, la paela, la paela, ay, la paela, la paela, la paela ¿Qué es lo que tú dices, negro? Dale pa' allá ¿Por qué que tú me dices matizí? More ¿Por qué que tú me dices más y sí? ¿Por qué que tú me dices más y sí? Será porque yo vendo la paleta porque vendo los maní. ¿Por qué que tú me dices más y sí? ¿Por qué que tú me dices más y sí? ¿Por qué que tú me dices más y sí? Será porque yo vendo la paleta porque vendo los maní. Yo vine pa' acá, búscame lo mío. Y allí vine aquí, me encontré un manío. En otros países se enamora con bombones, pero parece que aquí lo hacen con jabón. Y ahora la policía dice que quiere soltarme. Y aquí nadie me saca, van a tener que matarme. Después que estábamos entrando en la confianza, me van a soltar sin los papeles y sin la fianza. Rafael, yo vuelvo en la próxima camionna. Ay, Dios, que vive el sexo, que el amor es de cartona. ¿Dónde está el amor que nosotros nos prometimos? Ay, Dios, las madres y sufrimos. Llévasse mi jabón. Llévasse mi jabón. Llévasse mi jabón. Llévasse mi jabón. Si viene policía, no hagas la ni Feliz Sánchez. Ay, Chane, se bacano porque hay Chane, Betty Anche. Betty Anche, Betty Anche. Si viene policía, no hagas la ni Feliz Sánchez. Oye, dale funda a esa vaina. Dale mambo. Te puede decir la gente bacane. La YM. ¿Tú estás oyendo? La YM. La YM. Mi teléfono. Cualquier decirte. El fío. El fío. Y el presidente. Siempre viene un desafinado a que le mete gente que no tan. Esto es... Lúquí Mágí Dúrrión. 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 Gracias.